A raíz de que esta mañana los trabajadores de mantenimiento de la Alcaldía de Sonsonate realizaron un paro de labores exigiendo mejor trato a sus derechos, el Edildon Roberto Aquino expresó la situación que verdaderamente se ha generado. No, aquí no se le han violentado los derechos a ningún trabajador. Al contrario, estos trabajadores que hoy han hecho un paro, una manifestación, una expresión, están violentando el respeto al pueblo sonsonateco. El pueblo de Sonsonate paga sus impuestos, sus tributos para que Sonsonate pueda llevar el curso que todos queremos de crecimiento y de desarrollo, de transformación en la calidad de vida. A ellos se les paga por trabajar, no para venir a escandalizar. Estos son movimientos sindicales que están con una descomposición de doble moral. Los trabajadores exigen mejores herramientas y equipo para desarrollar mejor su trabajo y evitar accidentes que pongan en peligro su vida. Hablan que no hay herramientas. Acabo de estar en los servicios de desecho sólido y le pregunto al licenciado Monterrosa y esta cantidad de guantes que están aquí, son de los trabajadores. ¿Cuándo los pueden? No los quieren usar. ¿Por qué llegamos a la mitad de dotación de zapatos? Porque aquí se les daban dos pares al año. Hoy se les da uno para que no los vendan. Porque aquí muchos trabajadores se les dan los zapatos y los venden. Hay gente que se les da la tela para los uniformes, los venden. Entonces ha habido un desorden promovido por el mismo sindicato y que nosotros también como administración no hemos tomado las medidas y ahí asumo responsabilidad, pero tenemos la complicidad de parte de los señores Patris y su gente del sindicato. Entonces quiero decirle a la población de Sonsonate, a mí como alcalde y representante de este querido pueblo, los paros no me van a hacer temblar en ningún momento y no me van a doblegar en mi afán de ser un buen administrador de los recursos que el pueblo paga. También el Edil habló sobre el aumento que los trabajadores no ven desde hace varios años según ellos y que lo han venido solicitando y es un aumento de aproximadamente 100 dólares a su salario. Yo me reuní en el mes de mayo, a finales de mayo, porque ellos iban a elección en el mes de junio con Patris, que es el secretario general del sindicato y me planteaban en ese momento la necesidad, como han venido planteando desde hace algunos días, la necesidad de un incremento salarial. Aquí hemos luchado y hemos hecho grandes esfuerzos por darle cumplimiento a las obligaciones salariales. En ese momento le planteé al secretario general que para cumplir una demanda de incremento salarial tendríamos que quitar trabajadores. Y aquí es donde va la doble moral, porque me dijo quitemos trabajadores y aumentemos salario a los que queden. Yo no he querido proceder a quitar trabajadores para aumentar a los que queden. ¿Dónde está la reivindicación sindical de la que pregona Están, que preside Patris? Si aquí viene al despacho y me ofrece que quitemos personal para favorecer a los que queden, aquí hay una doble moral. Saben tácitamente que yo no voy a subir salarios porque no tenemos la capacidad económica para subir. En otro punto el alcalde dijo que medidas o acuerdos se llegarán para encontrar salida a estas peticiones de parte de los trabajadores. Aquí podemos hablar y dialogar con todos, pero por las buenas, por las malas a este servidor no lo van a encontrar. ¿Pidieron dialogar conmigo? ¿Pidieron hablar conmigo? ¿Les dije tajantemente no? Aquí hay canales que deben de seguirse para poder platicar y negociar alguna salida a una situación como esta. Yo estoy abierto a platicar, pero no de esta manera, y menos que estén trayendo apoyo de Aguachapán y Santa Ana. Yo con comadres no hablo, hablo con la gente que trabaja con nosotros. No voy a hablar con exógenos, ellos son exógenos, ellos son de otro lado. No tienen nada que venir a hacer a Sonsonate. Con imágenes de Óscar Márquez, Adriana Andino, Noticias Telemás.